Y tras una ceremonia en un centro educativo ubicado en el anexo de un mutuo, el presidente regional dio inicio al año escolar 2012, comprometiéndose a luchar en contra de la corrupción y a favor de los valores y una mejor enseñanza educativa. Con la promesa de una mejor educación, restitución de valores y lucha contra la corrupción, así es como se inició oficialmente con el año escolar 2012, el escenario fue el centro educativo número 30.426 del anexo de un mutuo en el Tambo, escuela donde el presidente regional y el director regional de educación dieron a conocer en qué condiciones se está reiniciando con las labores escolares. He congratulado con iniciar el año académico aquí en esta institución educativa rural, marginal como ustedes saben de nuestra ciudad y ver pues una muestra del real comportamiento de la educación en la región y en el país, por ejemplo vemos falta de puntualidad de los padres de familia al inicio del año escolar y eso le hemos hecho un llamado también porque ellos también son elementos participantes en la educación de los niños que son la futura generación, también a los maestros se les ha pedido mayor compromiso. Lo que he manifestado es en la zona de Río Tambo, pero no en las instituciones educativas por ejemplo que son grandes, que tienen inicial primaria y secundaria, por ejemplo llamamos Obiri, Poyeni, Betania, Impananquiari, Chembo, que así se inician. En algunos afluentes que son exclusivamente desde el nivel inicial y primario, que ingresan los profesores 3, 4, 5 horas con el bote no se va a iniciar hasta el día 12. Ahora el día 5 están iniciando en Santo Domingo de Acobamba porque ellos están en un proceso de organización y capacitación. También se informó que en el Valle del Mantaro existen 10 centros educativos en estado crítico y en la Selva Central 42, los mismos que están a la espera del crédito suplementario del mes de marzo para la construcción de nuevas infraestructuras. Los colegios más críticos deben estar saliendo su presupuesto para ya no para elaboraciones pendientes sino para construcción en este crédito suplementario del mes de marzo. En otro momento, sobre la lucha contra la corrupción, el presidente regional mencionó que en el nuevo diseño curricular se viene ideando planes para una lucha efectiva contra este flagelo. Sin embargo, al recordarle que el DCR entrará en vigencia recién en el año 2013, la máxima autoridad regional mencionó que seguirá aplicando las actuales políticas contra la corrupción en educación, solicitando así el apoyo de los padres de familia. En ese sentido, ¿cuál va a ser su política de lucha contra la corrupción en el sector de educación para el presidente? Tienes toda la razón, el factor corrupción ha enlodado mucho este sector y todavía permanece. queremos trabajar en los cursos. Este nuevo diseño curricular debe programar un curso que se llama de ontología educativa, no solamente para estudiantes sino también para docentes y para trabajadores administrativos. Es uno de los fines que tiene el diseño curricular. El diseño curricular se va a aplicar recién en el 2013. ¿Para el presente año? Efectivamente. Bueno, para el presente año seguiremos con las políticas anticorrupción que ha tenido el gobierno regional, sobre todo aquí necesitamos mucha colaboración de los padres y de todos los mismos docentes, los mismos estudiantes. Al final, tanto las autoridades regionales como los representantes del Ministerio de Educación se comprometieron en hacer llegar los materiales educativos en toda la región, máximo hasta mayo.